Es una pregunta importante, porque me conecta con lo que pasó hace 25 años, soñaba con una hada, y la hada me decía en el sueño, dibújame, dibújame, y a mí, que me encantaba dibujar, pero no tenía ningún tipo de cultura artística, nunca fui a ninguna escuela de arte, me resistía, pero decía, no sé dibujar, sé copiar, aún menos sé dibujar lo que me aparece el sueño, pero en determinado momento tuve que ceder, porque dormir se había convertido en un acto difícil, por eso una mañana, adormilada, me levanté y me dije, voy a intentarlo, y así desde ese momento, desde que cogí el lápiz y esbocé esta hada de 3 centímetros, con un trazo tembloroso, y luego no pude dejar de hacerlo, y me puse a dibujar las hadas, y también, empezaban a llegarme palabras claves, o me llegaba el dibujo, y luego la palabra clave. Así, en el plazo de dos o tres años, nacieron las claves de las hadas. Personalmente lo considero un instrumento de conciencia y armonía, es decir, es una manera inmediata de saber qué hacer cuando hay un momento de bloqueo o de crisis, porque las palabras claves inmediatamente ponen en contacto con una serie de preguntas. Es imposible leer una palabra y no preguntarse por qué esta carta, por qué esta palabra, qué significado tiene, le doy yo a esta palabra, a esta cualidad, y cómo puede esta cualidad ayudarme a ir más allá, o a resolver un conflicto, o cualquier otra cosa que en ese momento me esté preocupando, o simplemente vivir conforme a esa cualidad todo el día. ¿Por qué no? Yo puedo levantarme una mañana, coger un papel, quizá la combinación es belleza, y me pasaré todo el día buscando la belleza, en cualquier momento de ese día. Incluso, algo que sea muy alegre, que puede aportar una cualidad superior a un día que a lo mejor hubiera sido normal, como de costumbre. Las palabras claves le hace bien a todos, a cualquier edad, a todos los niños, de 0 a 90 años, porque hablan directamente de nuestra esencia. Imaginémonos a una madre que está esperando un niño, también el niño puede beneficiarse de esta petición de la madre, de esa cualidad que llega, que se produce y que le da la posibilidad a todos de reflexionar y de mejorar, porque el objetivo es mejorar, porque cuanta más conciencia consigamos en nuestra existencia, mayor es la armonía que podemos aportarle a nuestra existencia. Yo diría que en realidad mucho, porque cuando los editores me preguntaron si quería hacer algún cambio, con motivo de los 20 años de la publicación de la primera edición, sentí un impulso de renovación realmente fuerte y me dije con total claridad, las vuelvo a hacer, las vuelvo a hacer todas y al mismo tiempo también escribiré esta vez un librito de acompañamiento. Las cartas siguen son 154, los dibujos han cambiado completamente, he cambiado algunas palabras claves, pero lo que se mantiene sin cambios es el mandala de detrás de las cartas, porque no he querido quitar toda la energía de la primera edición, así que ese mandala refleja muy bien mi visión. La esencia de las claves, la esencia de las claves, de las hadas. En estos 20 años me he formado como narradora de historias del método de Ballyu, también he estudiado arteterapia en art counseling, escribo cuentos, es decir, he vivido una duración increíble y nunca hubiera pensado que aquella mañana de abril de 1990, cuando me desperté, forzándome que esta relación con las hadas duraría tanto tiempo. Me han enseñado a escucharme y a hacer lo que me venía de dentro, a superar mis límites, porque, por ejemplo, cuando creía que no era capaz de dibujar la primera hada, entonces las hadas nacen con la alegría y el objetivo de permitirles a las personas a superar sus límites, porque al final la energía se pone a trabajar, la conciencia se pone a trabajar. La idea de superar algo funciona. ¿Cuándo interviene el hada? Cuando el ser humano ha hecho todo lo que estaba dentro de sus posibilidades. Las hadas nos enseñan bien esto. Interviene el elemento mágico. El elemento mágico es la hada. Y el hada dice, vale, veo que lo has hecho todo. Sé que has hecho todo lo que estaba a tu alcance. Veo también que estás dejando ir y que dices, uff, es la rendición incondicional. Y entonces el hada te permite realizar con la varita mágica, entre comillas, lo que era tu sueño. No puedo decir que haya visto una. Personalmente creo que no habría sobrevivido a la realidad cruda de la vida. En ocasiones un poco cruel, así que necesité crearme un mundo paralelo, de alegría, de necesidad. Por eso, para mí, las hadas son un faro que dirige mis acciones y mis pensamientos. Representan una poderosa ancla cuando necesito descansar. Son una liana que me lleva hasta el cielo cuando necesito ver al otro lado de las nubes. Muchísimas personas en Europa y en los Estados Unidos han usado las claves de las hadas y muchas me han contado sus aventuras e historias. En especial recuerdo que un artista de París me envió un e-mail para decirme que quería reproducir las cartas en las porcelanas que luego vendía porque decía que mirarlas le daba tranquilidad. Las personas que usan las claves de las hadas son de edades diferentes, de diferente extracción social, así como de culturas diferentes. Así que hay un poco de todo. Hay profesores, personas que la usan para escribir cuentos, cogen tres o cuatro y con estas tres o cuatro energías crean una historia. Hay personas que necesitan coger más de una consecutivamente para contarse a sí mismas parte de su propia vida. Y bueno, son muchas las historias que me han llegado. A las hadas no les gusta ni el caos ni el ruido. De hecho, susurran. Por esto hay que hablar bajito y escuchar con el corazón abierto. Y después hacer lo que dicen, porque si no, resulta inútil. ¡Gracias! ¡Gracias!